Bueno pues señores, por parte y conducto de la pasión, gracias a todos y a todos ustedes A toda la banda que nos acompaña Vamos a dedicar ese tema, vamos a dedicarse a un muy especial para la amiga Maya que nos viene a pedir Una de las salsas sabrosas, una de las salsas para doloridos Aquellos que están enamorados y mal correspondidos Y que mejor queremos dedicar ese tema sabroso para toda la banda que nos acompaña En especial para la amiga Maya que nos viene a pedir ese tema sabroso Sabroso su sabroso Mandaron una carta mujer y yo la recibí Escucha la salsa Que tú me eres infiel Que tú me eres infiel Decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Y yo moría por ti Y yo moría por ti Y yo moría por ti ¿Cómo se llama? Era el dolor ¿Cuál pinche dolor? También en mí se fue Hoy volvió ¿Para qué te vuelves a enamorar? Y yo no lo acepté ¡Qué bonita salsa! ¿Qué pasó con mi vida? No se lo he deseado a nadie Son mis días de mentiras De una forma inexplicable Ese tema se lo queremos dedicar Oye, en especial para la maya Como le encanta, le gusta ese tema Está enamorada Con tenerte entre mis brazos Me quedas Esas no Dicen Voy a llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor ¿Cuál pinche dolor? El miedo en mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté ¿Qué pasó con mi vida? No se lo he deseado a nadie Son mi vida de mentiras De una forma inexplicable Pero que creo que vamos a hacer Que siempre me pasa esto a mi Ingrata Malvada Mendida Traicionera Salsa La pasión Si un día después se aprovecha de ti No me guardas rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Te desplotarás solo Con tenerte azulatado Con besar tus labios Y mirar tus ojos Viejes Y cuando se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra Hacerle lo que a mí también Quiero El dolor Se va Se va Y un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Pero que creo que vamos a hacer Uno de los temas sabrosos De los temas ricos En esta ocasión Continuamos Continuamos Y un día de los temas ricos